Ni los ángeles del cielo con sus voces me conmueven, pues viene a cantar ahora el coro de la 209. La bestiza, la bestiza, la bestiza en Yucatán. Cuando la aurora vierte, es un cultivo raudar, y empieza por las calles, la gente a transitar. A transitar, que la espuma, que hierve en el champán, alegre la bestiza, hacia el mercado va. Cuando la aurora vierte, es un cultivo raudar, y empieza por las calles, la gente a transitar. Más de lo que la espuma, que hierve en el champán, alegre la bestiza, hacia el mercado va. Con el rego azul, y mi reinado así, a mis caballeritos les voy a hacer filir. Con mi rebozo azul, y mi reinado así, a mis caballeritos les voy a hacer filir. Cuando llego a mi casa, traigo una cesta, tomates, hierba buena y lechuga fresca. Ya aquí en mi alma, los piropos más tiernos de quien me ama. Cuando llego a mi casa, traigo una cesta, tomates, hierba buena y lechuga fresca. Ya aquí en mi alma, los piropos más tiernos de quien me ama. No es posible resistir en ti, de la milicia en el canto, hoy se conmueve su santo, al ver su terno lucir. Su terno lucir, su terno lucir, su terno lucir, bomba!